Hola, buenos días, amigos de YouTube y Facebook. Estamos con Marisol de Movimiento de Otatano. Hola. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa. Estoy muy contenta de saludarte a ti, a todo el equipo que está ahí contigo y también a la gente que nos está viendo. ¿Cómo fue tu infancia? Yo puedo decir que yo conozco la Margarita desde hace muchísimos años, desde cuando los juegos estaban pintados y bonitos, cuando no había todo ese vandalismo que hoy vemos y que es muy preocupante, todo lo que se ha ido perdiendo, esos espacios públicos donde nosotros como niños jugábamos. Yo tuve muchos amigos allá. Mis papás, la verdad, siempre se preocuparon por cuidarme, por estar al pendiente de mí. Jugaba con mis primos. Yo en ese momento, cuando estaba más chiquita mi infancia, de los primeros siete años de vida, fui hija única. Después ya tuve una hermanita. Pero mientras yo era hija única, mis papás jugaban mucho conmigo, mis abuelos también. Yo tuve una gran presencia de mis abuelos en mi vida, de mis abuelos paternos y de mis abuelos maternos. Yo vivía enfrente de la casa de mis abuelitos paternos. Yo les decía papi, mami, ¿no? Porque siempre estaba ahí. Pues también con ellos me llevaban con sus amigos o con sus amigas. Entonces fue una infancia bonita, una infancia que la verdad me ayudó a crecer segura de mí misma, sabiendo que mis papás siempre iban a estar para mí en cualquier momento, ¿no? Cualquier cosa que pasara. Sí era muy traviesa. No era una niña mucho de muñecas. O sea, la verdad, de chiquita no era tan así. Era de que los patines, las bicicletas. Me hice unas cicatrices en las piernas por andar jugando porque le daba rapidísimo a la bicicleta. Ahí en La Margarita hay unos toboganes famosos. La gente que vive allá los conoce muy bien. Pero pues, o sea, ahora tú los ves como adultos y dices, ay, no estaban tan grandes, o sea, tan altos, ¿no? Pero como chiquito, pues sí, sí, estaban grandes. Y yo me aventaba en todos y con mis amigos. La verdad, estaba muy bonito. Me llevaban también a veces mis papás o mis tíos. Y, o sea, me acuerdo así de una infancia traviesa. Mi mamá también me quería tener casi que siempre ocupada. Entonces me metió a clases de todo. Estuve en clases de ballet, en clases de danza folclórica. Yo bailaba el baile de Yucatán, el de Nuevo León, el de Tabasco. Siempre andaba ahí con mis zapatitos, con clavos, ya ves, que hacen ruido. Después entré. Mi mamá metió a eso. Pero yo, cuando ya decidí como que era lo que yo quería entrar, me metí a taekwondo. Y me gustó muchísimo. Entonces ya practiqué también taekwondo. Me llevó a otras clases de, ya sabes, hacer manualidades o cosas así como creativas. Y, pues, siempre anduve así. Ya después nació mi hermana. Y ahí sí, ya como tuve dos, tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. El hermano, pues, más chiquito. Yo, cuando él nace, yo ya tenía 11 años, creo. Entonces ya me tocó ser la hermana mayor. Creo que en ese momento, ya teniendo a mis hermanos, me volví como mucho más madura a menor edad. Porque ya yo me sentía responsable de mis hermanos, de cuidarlos. No jugaba mucho con ellos. Yo me sentía como la grande. Entonces, me llevo muy bien con ellos. Los quiero muchísimo. Pero al final sí siento que me tomé como esa actitud de segunda mamá. Sobre todo con mi hermano. Y ya, la verdad, fue una infancia bien padre. Te digo, me divertí mucho. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener unos papás que están muy al pendiente de mí. Y siempre cuidándome, siempre apoyándome, siempre dejándome, pues, ser, ¿no? Este, yo también, mi mamá me quería peinar con el cabello largo, los moñitos. Y yo siempre le decía, mamá, córtame el cabello de honguito. Así, ya saben, como ese es de tipo casquito. Siempre, así andaba yo con mi corte. Bueno, me gustaba que me peinaran. Siempre andaba con ese corte de cabello. Y muy padre. Pues, padrísimo. O sea, iba al parque ecológico. Antes estaba el parque Padilla, que estaba muy bonito. Tenía muchos, este, muñecos de personajes de cuentos. Entonces, yo ahí fantaseaba cañón. Era bien fantasiosa, eso sí. De que entraba a la casa de Gulliver y me imaginaba que era mi casa. Y la del ratón vaquero. Y así, padrísimo. Estaba padrísimo. La verdad, muy padre. Este, esto te puedo decir, Charlie. O sea, que gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una infancia segura y bonita. Y sé que no es la realidad de muchos niños y niñas en México. Y pues sí, lo ideal sería que muchos niños pudieran contar historias así. Y lamentablemente no todos pueden contar. ¿Qué haces en el Movimiento Ciudadano? Ay, pues mira, el Movimiento Ciudadano aquí, que orgullosamente traigo mi playera. Estoy en movimiento desde hace pocos meses. Hace pocos meses decidí incorporarme. Recibí una invitación del senador Dante Delgado para sumarme al movimiento. Y es un movimiento que me ha gustado mucho participar en él. Yo llevo en política desde que tenía 17 años. Desde los 17 yo dije, me gusta la política, quiero entrar y quiero participar. Yo participaba en otro partido político. Pero si yo hago el contraste de ese partido en el que ya estaba antes contra este movimiento en el que hoy estoy, te puedo decir que estoy mucho, muy contenta de la decisión que tomé de incorporarme al Movimiento Ciudadano. Hoy yo soy secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales del Movimiento Ciudadano. Es una comisión en donde nos encargamos de darle seguimiento a todo lo que hace el movimiento, nuestros órganos de dirección, nuestros dirigentes, nuestros candidatas y candidatos en el próximo proceso en redes sociales. De impulsar todas las propuestas que tiene el movimiento en la arena digital. Esto es muy importante porque, como tú sabes, Charlie, ahorita que estamos en pandemia, pues todas las actividades han tenido que cambiar, ¿no? El hecho de que esta entrevista, por ejemplo, hoy sea así, vía digital, pues ha sido también en parte por la pandemia. Nos hemos visto en la necesidad de digitalizarnos, ¿no? De que ahora se compra más en línea, las clases son en línea, los cursos, los congresos, los trabajos son en línea. Y las campañas también. Entonces, ahora vamos a ver las campañas más digitales de la historia. Y lo que estoy haciendo ahora en Movimiento Ciudadano es precisamente en todo el país, con todos los compañeros y compañeras, empezar a concientizar que vienen las campañas más digitales. Que hay que estar bien estructurados porque realmente el movimiento tiene las mejores propuestas de todo el país. De eso no tengo duda. Unas propuestas progresistas a favor de las mujeres, a favor de todos los tipos de preferencias sexuales, a favor de todas las causas progresistas que ya se necesitan discutir en el país, por ejemplo, como la regulación de la cannabis, entre otras cosas. Todas esas iniciativas que muchos partidos del pasado no han querido discutir, nosotros entendemos que la sociedad está cambiando y que hay que llevarlas, hay que llevarlas a las leyes, hay que llevarlas a los gobiernos, pero necesitamos que todo eso que ya se preparó en el movimiento, baje a todos los estados y municipios. Se tiene que comunicar. Y es ahí donde vemos la oportunidad de que desde las redes sociales, nosotros tengamos la oportunidad de que cualquier persona a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, nos encuentre. Y diga, a ver, en esta elección no solamente hay de dos sopas, o sea, no es nada más un partido o la otra coalición. En realidad hay una tercera vía y esa es la tercera vía que representa Movimiento Ciudadano. Entonces ese es mi trabajo, que la gente, los ciudadanos y ciudadanas de todo el país sepan que hay una tercera vía y que conozcan todas nuestras propuestas y que conozcan a nuestras candidatas y candidatos que de verdad te puedo decir, de todos los que he podido conocer en este tiempo, son perfiles de los que nos sentimos muy orgullosos. ¿Y qué significa tu familia? Ay, pues mi familia para mí significa lo más importante. Para mí es todo. O sea, no te podría decir de que, ah, bueno, pues sí, son una parte importante. Para mí lo son todo. O sea, tengo una hija, ella tiene cuatro años, Miranda. Desde hace mucho tiempo cuando yo decía, yo quiero tener una hija, siempre decía, quiero que se llame Miranda, ¿no? Entonces cuando supe que estaba embarazada dije, va a ser niña y va a ser Miranda, literal. O sea, fue niña y es Miranda. Para mí es todo, es una motivación muy importante el decir, necesitamos construir un país, un estado, una sociedad, pues, donde las niñas no crezcan con esa desventaja con la que han crecido las mujeres a lo largo del tiempo en México. Sí es una realidad que ser niña desde chiquito, desde chiquita te marca el que te diga, tú juegas con muñecas, tú no juegues con cochecitos, porque eso sí pasa. Tal vez hay familias en las que no dicen eso, pero hay muchas otras en las que sí. Tú te quedas en la casa, tu hermano sale a jugar. Necesitamos construir sociedades donde no haya ese tipo de diferencias entre si naces niño o si naces niña. Y ella, para mí, ha sido motivación de decir, necesitamos eso. Ha sido también, a veces cuando digo, ya estoy cansadísima, ya no puedo más, pero sé que ella me está viendo y que soy un ejemplo a seguir para ella, porque pues soy el referente que tiene como mujer. Entonces, yo quiero que ella tenga el mejor ejemplo en su casa para que cuando ella crezca, pues pueda desarrollarse con plenitud. Entonces, pues ella para mí es eso. Obviamente, pues también mis papás, quiero que se sientan orgullosos de mí. Mis hermanos, que sepan que pueden contar conmigo. En general, para mí es muy importante y es una pieza angular de mi vida. Son mi motor. ¿Y te apoya tu familia? Sí, me apoya mucho, 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 mucho. Poder participar en política, Charly, es un privilegio, porque no cualquier persona se puede involucrar en política, y no porque no quiera, sino porque muchas veces el participar te demanda mucho tiempo, te demanda mucha atención, y a veces no hay quien te pueda ayudar a, por ejemplo, en mi caso, hay veces que tengo que dejar a Miranda, ¿no?, con mi mamá o con mi hermana, o con su papá, para que yo pueda estar atendiendo algún evento, alguna reunión del movimiento. Entonces, sí son costos de oportunidad que a veces tienes, pero que yo le agradezco mucho a mi familia que me apoyen, que me han apoyado desde caminar en la campaña, acompañándome, yo fui candidata a diputada local, desde caminar en la campaña y ayudarme a estar conmigo en un evento de campaña, hasta ayudarme a cuidar a Miranda, hasta lo que sea, lo más básico. La familia está para todo. O sea, de verdad es dichosos los que podemos contar con nuestra familia y que nos ayuden. ¿Y qué significa para ti, Lapita? Ay, Charly, esa pregunta está buena. Pues, para mí es la oportunidad de ser feliz, ¿no? Que todo lo que, o sea, creo que en esta vida no vinimos nada más a nacer y crecer, y reproducirse y morir. O sea, creo que en la vida estamos para hacer algo importante, y no algo importante, te digo, ser astronauta o presidente de la República. O sea, ser importante desde dejarle a tu familia un buen legado, ser un buen ejemplo para tus hijos, ser una satisfacción para tus padres, lograr hacer lo que a ti te hace feliz, no porque alguien te lo diga, sino porque es algo que te llena. Creo que a esta vida venimos a ser felices, y que hay muchas cosas que nos limitan para ser felices, muchísimas, pero que también tenemos que saber discernir entre lo que queremos y lo que nos impone la sociedad. Porque hay muchas cosas así, es decir, es que a los 35 ya tienes que estar con tres títulos, casado, con tu propia casa y todas esas cosas, y que de repente dices, yo no he logrado nada de eso y hay frustración. Creo que todas esas cosas que pasan deben de darnos a nosotros una lección de que no es un estándar el que tenemos que cumplir, no venimos a esta vida a cumplir un estándar, venimos a hacer lo que nosotros nos haga felices, lo que nosotros queramos hacer, porque al final nosotros vivimos con nosotros mismos, y no estaría padre llegar a los 80 años diciendo, híjole, me hubiera gustado hacer esto. Creo que hay que arriesgarse, hay que asumir muchos riesgos, si tú quieres ser emprendedor en medios, si tú quieres tener tu propio canal de YouTube, si tú quieres ser candidata, si tú quieres ser lo que tú quieras ser, por muy loco que parezca, lo tienes que intentar. Más vale decir, lo intenté y no se dio, o lo intenté y mira a dónde estoy, a decir, me hubiera gustado y quedarte siempre con esa espinita. Creo que a la vida venimos a eso, a ser felices. Para mí vivir es la oportunidad de ser feliz. Entonces, híjole, yo estoy muy contenta con eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Charly.